Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a JSTP Hoy estamos aquí para jugar versiones bastante raras, bastante perturbadoras Otras curseadas de Sprunky Vamos a probar diferentes versiones de Sprunky chicos Hay un montón, vean esto Hay algunas que son curseadas, otras un poco extrañas Voy a probar esta primero Chicos, esta es una versión dibujada de Sprunky al parecer Ok, vamos a ver, vamos a poner a nuestro personaje favorito Ok, era de esperarme que pasara eso Es una versión de Sprunky de baja calidad Porque vean esto, literalmente todos son de baja calidad Pero la música no, la música sigue siendo la misma de siempre ¿Qué le pasa a ese gato? ¿Qué le pasa a ese gato chicos? Vean ese gato, parece que le está ocurriendo un temblor interno Ok, 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 hay que probar a otras criaturas como ¿Qué le pasa a ese cabezabalde? Ok, estos están bastante chafitas Chicos, están bastante raro estas versiones de Sprunky Aunque la música siempre me gusta, la música está buena Ok, última ronda ¿Por qué el sol se quedó ahí? Sol, adiós ¿Por qué el sol se había quedado ahí todavía? Ok, vean al televisor ahí Ponemos a estos y... Bueno, sí están bastante chafitas Chafitas, son de baja calidad esos Sprunkys Ahora estamos viendo esta versión perturbadora de Sprunky chicos Le pido al señor Jesucristo que por favor no me salga un Screamer Porque no estoy listo para un Jamsker chicos Yo no estoy listo para un Jamsker, mentalmente no A ver, esta sería la versión perturbadora de esos Sprunky de baja calidad Y están bonitos No sé ustedes, pero a mí me gusta A ver, vamos a reiniciar esto Ok, ponemos al cabezabalde que está sin cabeza Ya no es cabezabalde Ok, ok El sol ¿Por qué el sol es de esa forma? Ahí está Esta sería la versión malvada de esos Sprunky de baja calidad chicos Algunos sí son perturbadores, ¿no? A pesar de que son de baja calidad, son perturbadores El sol, ¿por qué no se va? Vete Ok, el sol sí es bastante raro que no se vaya chicos Ok, ok Y así terminaría esta versión de baja calidad de Sprunky Muy rara esta versión chicos Bastante rara Ok, hemos probado una versión rara Ahora vamos por esta versión de aquí Versión de los Simpsons Ok chicos Estamos aquí en esta versión de los Simpsons al parecer A ver, vamos a poner... A este Este es el Nugget con cara de Roblox Y ahí está Bart, ok Pues sí, tenemos algunos Sprunkies raros Sprunkies Kibbit y Toilet Chicos, Sprunkies Kibbit y Toilet Y hay un Nugget ahí también Ese Nugget no tiene nada que ver Por último, ni siquiera está dibujado Solamente hay una imagen del Nugget y ya ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una imagen del Nugget? A ver, estos serían los personajes Creo que son todos Creo que sí chicos No, no son todos Aún tenemos algunas versiones más de los Sprunkies Ok, está bonito este sonido Creo que han cambiado el sonido de algunos Sí chicos, han cambiado el sonido de algunos personajes Y así terminó esto ¿Qué es eso? ¿Es como un Nugget? No sé qué es eso chicos Pero bueno Vamos a poner a todas las versiones modificadas Ok, creo que estas serían todas las versiones modificadas ¿No? Ok chicos Creo que estas serían todas las versiones modificadas De los Sprunkies de este juego Hay versiones bastante raras Aunque la música sigue todavía fiel al juego original Me gusta la música que ponen Ahora vamos a la versión aterradora A ver qué es lo que pasa aquí ¡No! ¡No! Esa cara no chicos ¿Por qué? Y lo peor de todo es que tiene un sonido muy raro Ponemos este Ah, ¿no tienen versión aterradora? Creo que no tienen versión aterradora chicos ¡No! No tienen versión aterradora al parecer Lo único aterrador de esta versión Es esta cara Porque no tiene versión aterradora lamentablemente Pero igual las versiones normales estuvieron épicas Ok chicos ¿Qué otro... Otra versión de Sprunky probamos? A ver, a ver, a ver Tenemos varias Como esta de Mario también Aunque hay una versión que quiero probar Que es esta Sprunky Infested Ok chicos En teoría esta es una versión de Sprunky Muy aterradora Bastante aterradora De hecho Ya empezamos en el mundo aterrador Ok Ponemos a... Este tipo Bueno Sí... Sí están Muy aterradores La verdad Son Muy perturbadores Ya de por sí A ver Miren Cuando le pongo El personaje por encima ¿Cómo le cambian los ojos? A ver A ver A ver Vamos a ponerlos en orden Esta es una versión perturbadora realista Sí chicos Tenemos versión perturbadora realista A ver Tenemos aquí que Los que tienen el punto rojo Son infectados Ah sí Aquí abajo hay algunos que tienen punto rojo Este sería un infectado Según esta pequeña introducción Los verdes serían los que están salvados Este está salvado Este está salvado Y este nada más Son tres salvados Simplemente chicos A ver Los amarillos Son como Cuidado Hay que tener cuidado Con los que son de color amarillo Como estos de aquí Que son perturbadores también Y tenemos Los rejected ¿El para qué cosa de quién? Los rejected chicos Sería algo así como Los rechazados Ok Eso también está raro Vamos a ver Vamos a reiniciar todo esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Chicos Esto Estas son las versiones de Sprunky Muy perturbadoras Son realistas Hasta los ojos que están al fondo Están realistas y todo Vean eso Ok Si me sorprende esta versión Que sea muy realista Los personajes son perturbadores Y la música que crean Pues es como que No sé También es muy perturbadora Ok ok Reinicio a todos ellos Vamos a poner la segunda tanda De personajes Ahí está Dios Los personajes son muy realistas Son tan realistas Que Que dan hasta miedo No sé Están muy interesantes Todos los personajes Chicos En especial Ese amarillo Que me gusta Como se ve Ok Está muy buena Esta versión de Sprunky Perturbadora Y la música También está épica A ver Vamos a poner Este Ok Este Este Y este Creo que Más o menos Estoy viendo Quienes son Los perturbadores Realistas Hay algunos Sprunky Que son más perturbadores Que otros chicos Y el ojo Ok el ojo El ojo El ojo Si es muy Muy aterrador También Lo que voy a hacer Va a ser poner A las versiones Que son como que Más realistas Y yo creo que Estas chicos Estas son como Las más realistas Que hay Este es realista Obviamente Este tipo del ojo Es realista Este también es realista Ese no tanto Ese no tanto Y este también No ese tampoco Hay algunos Que tienen que ser realista También A ver Este no Este también es realista Chicos Estos serían Los Sprúntures Sprunky Aterradores Realistas Son unos Sprunky Infectados Literalmente Está muy bueno El diseño Pero es muy Muy perturbador Me gustó Si me gustó Esta versión realista De Sprunky Ok chicos Ok Esa versión Si estaba muy extraña Que otra versión Podríamos probar La de Mario Ok chicos Aquí tenemos La versión De Mario Aunque no es Mario Este Este definitivamente No es Mario Y bueno Si Toca buena música La música original A ver Vamos a poner a otro Ese Ese no sé quién es Ese tampoco sé quién es Hay personajes Que no conozco Pero bueno Están interesantes Ese en teoría Tiene que ser Luigi Luigi Bigotón Que no No es Luigi Bigotón Chicos Es otro personaje Completamente diferente Ah y ese del costado Ah y ese del costado Ese perrito Es Dog Day Aunque no parece Dog Day Del todo Pero es Dog Day No se entiende Que es Dog Day Bueno Interesantes personajes A ver Otra ronda más De personajes Un chef Este coso Ese coso perturbador Ok Ok Bueno El árbol Es un esqueleto Ok Ok Si modifican A todos los personajes Aquí chicos Y hay algunos Que son más perturbadores Que otros No Hay algunos personajes Que son más perturbadores Que otros Y muy perturbadores Y eso que es el modo normal Esto A ver A ver A ver Vamos a poner a los demás personajes Este Mario Ya lo conocemos Este sombrero chicos Nos llevará al mundo perturbador No estoy seguro O este sombrero Ay no Que sombrero nos lleva al mundo perturbador A ver Esto Otro Otro personaje de Mario Este sombrero El sombrero No nos llevó al mundo perturbador Ok chicos Me he dado cuenta Que en el mundo normal Hay personajes Que ya son Bastante raros Bastante perturbadores Y este tipo Con la sonrisita Me está mirando fijamente A ver Vamos a poner A los que son Marios Nada más En teoría Estos son Los Marios Nada más Son tres Mario Bueno Mario Luigi Y el otro pues Pongamos que es Wario Si chicos Vean esto Hay personajes muy épicos Pero es momento De ir al mundo perturbador Vamos al mundo perturbador A ver Que tal es Ojalá y no sea tan perturbador Ok Esa cara si es perturbadora Uno No es perturbador No 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 es perturbador Dos Ese si A ese si le pasó algo Ese si está medio perturbador Ok Está como que queriendo salir de la pantalla No Tres Ese no es normal tampoco Ese ha cambiado Cuatro Ok chicos Ese también ha cambiado Ese también es perturbador Cinco Dog Day también ha cambiado A ver Como es ese Dog Day No se mueve Ah si se mueve Ahí está Dog Day cambió Ese tal Luigi Que habíamos visto Esqueleto ¿Qué le pasó al esqueleto? Mario también ha cambiado Chicos Todos han cambiado Aquí Bueno no todos Pero la mayoría Si ha cambiado La música Me sigue gustando Es original al juego Pero me sigue gustando Ok Probamos la última tanda De personajes A ver si es que algo ha cambiado Ok Ok Hay algunos que son más perturbadores que otros Y ese hombre completamente de blanco Me sigue mirando fijamente No sé por qué chicos Si han cambiado la mayoría A ver A ver A ver Lo que voy a hacer va a ser poner a los Marios Ahí Son los Marios perturbadores chicos Y el árbol también que cambió Este no cambió Esto A ver Vamos a poner a otro que cambió Como por ejemplo Ese cambió Y este Ya está Este sería como Mi equipo final Estos son los sprunkies Perturbadores De esta versión de Mario Chicos Dios Está Está muy Muy épico también Aunque Obviamente chicos Esta versión Es la mejor De todas La mejor versión La más perturbadora De todas Esta fue Definitivamente La versión Que más Me ha gustado Yo creo que a ustedes También esta versión Les ha gustado Bastante Si chicos Esta es la La mejor versión De todas Sin duda Alguna Bueno Ya saben Recuerden dejarme Echopoio a este video Yo soy Jax y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.